Este es el resumen semanal de la Dirección Municipal de Deportes. Lunes, muestra deportiva recreativa. La Dirección de Deportes junto al Círculo de Periodistas Deportivos realizarán una muestra deportiva el día 28 de noviembre a partir de las 18 horas en el predio de la Fiesta del Trigo. Martes, taekwondo en Cascallares. Rindió el examen para cinturón negro. Augusto Amado Quintana, quien logró la segunda categoría de cinturón negro, 2DAN, a cuya graduación llegó por medio de las asistencias técnicas de deportes, siendo uno de los primeros en comenzar taekwondo en el año 2014. Miércoles, reconocimientos. El director de deportes, profesor Guillermo Orsili, recibió un reconocimiento de parte del Centro Municipal de Salud y Latinoamérica Unida Dona Sangre por prestar las instalaciones del Polideportivo para la donación de sangre durante el año 2021. Jueves, programa de verano. Gimnasia localizada en deportes, en Tres Arroyos y las localidades. Se informa que la primera semana de enero comienzan los talleres de gimnasia saludable, entre Tres Arroyos y las localidades. Las actividades estarán a cargo de los profesores del programa de asistencias técnicas. Viernes, más de 70 personas ya se anotaron para la colonia de verano para adultos. La dirección de deportes continúa con las inscripciones a la colonia de verano de adultos y adultos mayores. Las actividades se llevarán a cabo en Aventura Multiespacio, ubicado en Avenida Almafuerte al 4000, donde se realizarán actividades deportivas y recreativas al aire libre, aquagym, yoga, ritmos, clases de gimnasia, taller de historia. Y este año en particular se enseñará natación a todos los recurrentes a la colonia. Este fue el resumen semanal de la Dirección Municipal de Deportes.